En primer lugar, felicitar a los vecinos que habéis tenido la iniciativa de constituir una nueva asociación de vecinos en la ciudad y en concreto en estos jóvenes barrios. Hay que tener en cuenta que tanto el barrio de la universidad como el barrio del hospital o el vivero son los barrios denominados más jóvenes de lo que es la ciudad y por lo tanto yo creo que es un valor añadido para los propios barrios que los vecinos y las vecinas tengan un instrumento y una herramienta de participación ciudadana que es uno de los referentes de la ciudad de Fuenlabrada a través de la puesta en marcha de esta nueva asociación de vecinos y que viene a dar también respuesta a que un barrio joven en este tema pues haya una interlocución con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en aquellos temas que puedan afectar diaria y cotidianamente al propio barrio y en ese sentido pues como alcalde pues es la verdad una auténtica satisfacción el hecho de esta iniciativa vecinal que habéis tenido como tienen otros barrios de Fuenlabrada que a través del movimiento asociativo pues también plantean en este caso sus propuestas, sus proyectos, sus programas y sus reivindicaciones no cabe la menor duda ante las distintas administraciones por lo tanto en este caso felicitaros en nombre mío y en nombre del equipo de gobierno que presido que sepáis que el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre va a estar abierto a aquellas demandas que estéis planteando que existen en esta ciudad y existen por supuesto en este barrio y Máxime cuando es un barrio pues que tiene una joven vida en este caso no hace falta nada más que mirar al fondo en este momento es de los barrios más jóvenes de Fuenlabrada formado mayoritariamente por parejas jóvenes y que lógicamente tiene que tener una serie de demandas que desde el equipo de gobierno que presido pues estamos dispuestos a satisfacer por lo tanto mi agradecimiento en segundo lugar tengo que indicar que como tal barrio y agradezco las palabras que ha dicho el presidente efectivamente digo para los vecinos que no hayan tenido ocasión de escucharlo saben que en este momento el Ayuntamiento de Fuenlabrada estamos reivindicando ante la Comunidad de Madrid dos o tres temas que nos parecen vitales para el barrio uno de ellos es la construcción de un centro de atención primaria justamente a la trasera de este edificio municipal que fue comprometido por parte de la Comunidad de Madrid hace ya seis o siete años donde el Ayuntamiento cedió una parcela la parcela que tenemos aquí justamente detrás y que había un compromiso además por escrito por parte de la propia anterior presidenta de la Comunidad de Madrid y que estas son las fechas en las cuales no se ha cumplido esa promesa y que es una de las reivindicaciones que tenemos que hacer conjuntamente entre la asociación, los vecinos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada sumando esfuerzos para que la administración quien tiene las competencias de sanidad cumpla con sus obligaciones y cumpla con sus compromisos con el fin de que los vecinos del barrio no se tengan que desplazar a otros centros de Fuenlabrada de ahí la moción que como bien se ha comentado aprobamos en el último pleno municipal de exigir a la Comunidad de Madrid otra de las reivindicaciones que también estamos como Ayuntamiento en ese tema es el nuevo nudo que tenía que haber estado realizado hace ya, sobre todo en el 2012 porque figuró en los presupuestos de la Comunidad de Madrid volvió a aparecer en el 2013 y desapareció en el 2014 que es un nudo que nos permita descongestionar en este caso los accesos al barrio pero fundamentalmente también al hospital que es uno de los núcleos donde hay una mayor concentración de vehículos sobre todo en horas puntas esto es otro de los compromisos que el gobierno regional no ha cumplido y que estamos reivindicando y que yo estoy convencido que también va a ser una reivindicación de los vecinos y vecinas del barrio a través de la propia asociación no obstante dicho eso hemos tomado algunas medidas provisionales en tanto en cuanto no se realiza decirles que en el tema de salud a la Comunidad de Madrid le ofrecimos este edificio provisionalmente hasta que construyeran el centro para que aquí pusieran el servicio de atención primaria sanitario y no lo rechazó en este aspecto por lo tanto se muestra que había una voluntad por parte del equipo de gobierno en resolver estos temas vamos a tomar unas medidas provisionales fundamentalmente de lo que es entrada al propio barrio en sí hasta en tanto en cuanto la reivindicación que tenemos ante la Comunidad de Madrid no se realice o se realice y que es fundamentalmente esta calle que está aquí verán ustedes que en la 506 hay una calle que solamente pone urgencias de hospital urgencias de hospital pues ya hay un proyecto por parte del ayuntamiento para abrir ahí un tanto para que se pueda despejar la calle Francia y que los vecinos puedan utilizar esa entrada y que no se quede va a ser una inversión 100% municipal puesto que no tenemos ayuda de la Comunidad de Madrid pero en ese sentido estamos planteando y ya el proyecto pues prácticamente está finalizado y lo que queda pues es sacar a concurso las obras para que se puedan realizar y luego por último decir que esta Junta de Distrito va a funcionar pues como el resto de las Juntas de Distrito donde los vecinos a través de las propias asociaciones tengan un espacio de eso, en ese sentido la Asociación de Vecinos del Barrio va a tener locales aquí por lo tanto cualquier vecino que quiera, tenga algún tema tenga algún problema que plantear a la asociación sabe que van a estar aquí pues los miembros de la asociación para escuchar también a los vecinos así como la propia presidenta de la Junta de Distrito y pretendemos por otra parte también indicarles que yo espero que esto uno cuando empieza las obras sabe cuando las empiezan pero es más complicado saberlas cuando terminan pero que va muy avanzado todo lo que es la terminación del teatro que en este momento se está terminando lo que es el revestimiento del mismo que yo espero que esté lo antes posible con el fin de dotar también de otra serie de actividades a este barrio para que no solamente los niños y niñas sino los mayores pues también puedan participar en esta Junta de Distritos esto es un tanto lo que yo quería trasladar y decirle a la Junta a los miembros de la Asociación de Vecinos dos cosas que me parecen importantes en primer lugar que sepáis que somos un ayuntamiento que estamos cercanos que cualquier aspecto que reclame los vecinos sabéis dónde estamos para poderlo atender que seguramente en unos casos estaré con más de acuerdo unos se podrán hacer otros no se podrán hacer pero que sepáis que las puertas del equipo de gobierno siempre están abiertas para el movimiento ciudadano y felices fiestas a todos gracias gracias Gracias.